Tres, dos, uno, ¡Vamos! Tres, Tama, Charlie contra Bubbles y Adamaki, ahí van, se van los dos, por alguna razón, casi ya se nos fueron ambos, la primera vida de Bubbles y Adamaki, para ver como reaccionan, están al revés, el tío, mis amigos, Uy, Obdi, no es suficiente, no daño, oh, la mina, ahí les reventó en toda la cara al Torre Yoshi, ahí está, Up Smash, hacerlo, otra vez, Muy bien, ahí Bubbles está empezando a tirar los láser, ya se ha acordado que tiene una pistola para presionar de lejos, muy buen interceptor, muy buen interceptor ahí de Sama, Este ataque, darle la vida a Snake, está muy bien ahí, Sama interrumpiendo a Snake para permitirle a su compañero regresar, hoy el combo, sin embargo a la Maki se logra escapar, Vamos a ver, vamos a ver cómo logran hacer el Edgeguard a Bubbles, ahora, Maki se logra que falla, lo aprovecha, y, Uy, ay, qué pasó ahí, ambos se enfrentaron, se pierde la vida, el compañero Charlie, Otra vez, qué buena jugada, ahí, otra vez, Tienen muchas cosas en la pantalla, Otra muy, muy buena ahí, para quitarse de una vez todas esas Snakes, Vamos directamente solo, a ver qué puede hacer, es muy difícil, pero, no es posible, Sama Stroll tiene una vida, en ahí está, aprovechando, todas sus herramientas, el láser para mantener alejados a los oponentes, Vamos, cuidado, agarre, esto va a ser el combito, Uy, se le va, se le escapa, se escapa Charlie un poco, y logra hacer, una jugada de ensueño ahí, Vamos a pasar Robles con toda la presión, Estamos haciendo daño, todavía, todavía puede durar bastante, Hay Bill, pero no es suficiente, Oh, qué va a pasar, Uy, me iba a golpear con el OV, ese Luigi, A ver, agarre, muy bien, esperando, esperando esa reacción, pero, no logra conectar el OV, Ahora, Robles, otra vez, Sobró leer el, la roda, pero, Bueno, Sama se pierde la última stock, ¿Qué está pasando? Robles, 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 Charlie con la ventaja, está en la orilla, Bien, Robles ahora, La reacción de Charlie, Down Smash, Para conectar, para no suficiente, Pass Attack, Wendi, Ahí está el golpe, Finalmente se va, Ese, ese Wolf, Todo lo que pudo, Pero al final, Logro imponerse, Este primer juego, El equipo de Sam y Charlie, Vamos 1 a 0, señores. Parecía que, Wobbles, Iba, Iba a remontar, Sin embargo, Charlie con la paciencia, La reacción, Todas esas lecturas, Que parecen, Parece que le dijeron del punto, Exactamente lo que iba a hacer Wobbles, Gracias a eso, Ficieron, Mantener, Tener, Tener su ventaja, Y ahora estamos, 1 a 0, A favor, El equipo verde, Ode, Sama, Y, Eso que está pasando? Ok, Calmados, Calmados, Es, Es 2 contra 2, No 4 contra 4, El grito de batalla, Del alamaki, Ahora vamos a ver, Cómo se desarrolla, Este segundo, Este segundo juego, Este, Interesante, Que estamos viendo, La, La semifinal, El estado de, Este, 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 Lo vamos a ver, Si alcanza, Ja, Si no alcanza, Bueno, Ok, Regresamos al juego, Ahora vamos a ver, El alamaki, Está afuera, Problemas, Smash attack, La corrección, Hoy muy buena, Ahí ese smash attack, Ahí abajo, El misil de la alamaki, No lo pudo ver charly, Ahora, No al final, Hay bobos ahí, La primera vida, Ay error, De, Ay error de, De, El alamaki, Acá, Oh, A ver, El puntito, En lugar de escaparse, Pero, Charlie sigue con la presión, Muy bien, Bubbles ahí, Quitándose encima, Sin embargo, Está atrapado, Por, Por charly, No, Para lo que pueda, Para salir, Muy bien ahí, Carly quitando, Salvando a su compañero, De ese agarre, Ahora estamos viendo, Para caer al fin del suelo, Salamaki, Oye, El bombito, Pero no es suficiente, Oye, Error ahí, Ah no, Si le pegó a, A charly, Que le había pegado a golf, Uy, El, El downer de charly, Para conectar, Pero, Te cuesta, A él también, Stop, Fijando, Combo, Como los logra, Salvar a su compañero, Vamos a ver, Salamaki, No logra conectarlo, Salamaki, Ahora, Presionando a Luigi, A ver, Para hacer, Muy buena reacción ahí, De la Mac, Para, El agarre de Luigi, Vamos a tener problemas, Buscando Sama ahí, El, El, El backer, Perdón, El back row, De, Luigi, Para, Esa, La vida de, De, Mowbles, A ver, Como, A ver, A ver, A ver, A ver, A ver, en la reacción charly tanto sobre de la vaca siente rayos y otra un día está pagando pero no habrá safarse de la marca vamos a ver el capo del agarre charly ahora que se va a pasar, puede ser castigo, no logra castigar Bobble, se puede agarrarlo, se puede lanzar un down smash, con todos en el aire, Yoshi logra, para ir, Bobble, ven que está pescando ese up smash bastante fuerte, pero un logra, pero el Yoshi va a poner ese up smash para interceptar a la máquina, otra vez estamos en la misma situación que el juego pasado, Bobble, solo contra Sama y Charlie, hashtag, no hace problemas, ahora regresar, down B, no logra interceptar Sama con este hopper, me está ocupando muy bien Sama, ya estaba ahí, ya lo estaba viendo que no tenía, no tenía donde ir, Bobble, ya mételo